Música Señores voy a contarle lo que le pasó a laña Que por dormirse en el sol, güey, le robaron su trompeta Cuando lo que está lo supo, seguido hizo una colecta Para ayudar a laña a comprarse su trompeta Oigan señores voy a contarle lo que le pasó a laña Señores voy a contarle lo que le pasó a laña Señores voy a contarle lo que le pasó a laña Que por dormirse en el sol, güey, le robaron la trompeta Cuando lo que está lo supo, seguido hizo una colecta Para ayudar a laña a comprarse su trompeta Oigan señores voy a contarle lo que le pasó a laña Señores voy a contarle lo que le pasó a laña Oigan ya el amigo Pacho Villa le robaron los mostachos Pero la guerra ganó Oigan ya no te me duermas Y a laña mi compañero de la orquesta que tenía Tocaba la trompeta que era una rareza Oigan ya no te me duermas La orquesta le compró una nueva hora Y con ella se quedó Oigan ya no te me duermas No, 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 no se me duerma Que no se me duerma nomás Oigan ya no te me duermas No quiero que le pase como le pasó antes ayer Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana ¿Y qué le pasó a laña? ¿Que se durmió? Julita, dime Oigan ya no te me duermas 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 Oigan ya no te me duermas Oigan ya caballero Y esa trompeta tan bonita y maravillosa Que nada más que sirve pa' tocar Oye, ya, no te me duermas No, 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 no se me duerma No, pero que no se me duerma nada Oye, ya, no te me duermas La última noche que pasó en el tren de un viernes No pienso olvidarla, pero no he podido Oye, ya, no te me duermas No, 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 no se me duerma No, no se me duerma que va